¿Cómo se activan los poderes básicos? Elevando tu nivel de conciencia. Porque al rato vamos a hablar de los superpoderes. Mamón el nombre, la verdad, discúlpeme, sí me vi medio infantiloide ahí, ¿no? Pero, date cuenta que inclusive podrías verlo hasta divertido. Decir de verdad. Dice, yo dispensa, somos seres, somos superhumanos. Yo digo, tenemos superpoderes. Entonces, ¿por qué? Por la sencilla razón no los usamos, pero ahí están. Elevando nuestro nivel de conciencia, o sea, ¿cómo elevas tu nivel de conciencia? Es muy sencillo, dándote cuenta. Cuando tú descubres algo hoy, se abre en tu cerebro un millón de posibilidades cuando descubres algo. Y entonces es ampliar tu conciencia, tu capacidad de conciencia. Ahora soy más consciente. No se necesita hacer nada. Aprender, estar observando. Como yo digo, ser bioconsciente. Ahora ya soy bioconsciente. ¿De dónde viene esto? Lo busco, digo, aquí está. Yo tengo el control. Para cambiarlo, no para controlarlo. Que también el control es un estrés. Entre más grande eres, más poderes tienes. De niño, nosotros no somos, como no activamos nuestro inconsciente, no ampliamos nuestro nivel de conciencia, somos unos niños. Si hay información en nuestro cerebro, pero es heredada de los padres y durante el embarazo. Pero no me voy a meter ahí, para dar una clase de ocho horas ahí. Pero cuando eres niño, no tienes activado ningún superpoder. Conforme vas creciendo y vas siendo consciente, imagínate, te metes de niño la mano a la estufa, te quemas. Ah, caray, ya aprendí que si yo meto la mano al fuego, me quemo. Amplié mi conciencia. Y conforme vas aprendiendo, vas ampliando tu nivel de conciencia. Y en teoría deberíamos de tener más superpoderes conforme más aprendemos. Pero normalmente no es así. Muchos poderes no se activan por el ego. Porque yo digo, esta mujer me puso el cuerno. Sí, güey, pero tú la elegiste. No, 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 la culpa es de ella. Ella me fue infiel. Ahí no hay aprendizaje, no hay elevación de conciencia. Porque no hay cambio. La culpa es de ella, la que debe de cambiar es ella. No, güey, pregúntate por qué te gustó ella. Yo termino con ella y voy con otra. No, hombre, están desatadas. Ahora son más infieles las mujeres que los hombres. Y lo todavía peor, ya no preguntas, ya todas las mujeres son infieles o todos los hombres son infieles. Y todavía peor, vas con tu vecino o tu mejor amigo o tu mejor amiga. Oye, amigo, una pregunta. ¿Tu esposa o tus novias te llegaron alguna vez a poner el cuerno? No, güey, ninguna. O déjate de hacer infiel golpes. Todas, ¿no? Te golpearon o te golpearon. Vas con tu vecino o tu mejor amigo y el tuyo, ¿cómo te salió? No sale, se la pasa en la casa. Nunca me ha puesto una mano encima. Ya te vas de la casa de tu amigo y dices, qué raro. ¿Cómo le habrá hecho este güey para llegar ahí? O sea, no, le tocó suerte. Una entre mil. O sea, el mundo está mal y yo estoy bien a huevo. A fuerzas. ¿No será que el que está mal soy yo? Y que estoy viviendo lo que yo creo. Y que mi vecino cree otra cosa o mi amigo cree otra cosa. O sea, por eso tiene otro resultado. No. El mundo está mal. Y eso es bien cómodo. Porque ahí yo no tengo que hacer nada. Me espero a que el mundo cambie. ¿No? Está chido. Lo que pasa es que no va a cambiar, güey. Lo que pasa es que no va a cambiar. Lo que pasa es que no va a cambiar.